Al cumplirse el 50 aniversario de la Fundación de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, Inca TV celebra este acontecimiento con una programación especial del ciclo Platea Central. Películas y cortometrajes realizados por directores que fueron alumnos de la ENERC. La Niata contra el vidrio, Lo que vendrá, La Niña Santa, Parapalos y Huacolga. Todos los sábados de octubre a las 22, Inca TV presenta Platea Central, el cine que va al encuentro de la gente.